Y le damos la bienvenida a Julio Miguel De Vido, quien fuera Ministro de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina, militante peronista. ¿Cómo te va, Julio? Lucas te saluda. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, compañero. Bueno, te queríamos consultar, vos que conoces de lleno el sistema energético argentino, también a las petroleras. ¿Qué es lo que está pasando, Julio? Mirá, se conjugan varias cosas, pero esencialmente, en principio hay una disputa por el precio del famoso barril criollo, que es el precio que se aplica al costo de un barril, el costo interno del barril, para, digamos, de alguna manera, separarlo o exindirlo del valor de Sport Parity, que es el precio al que las empresas que exportan pueden vender el petróleo, en el, digamos, en el puerto de salida. En primer lugar, yo creo que el Estado debería hacer una revisión muy precisa del ranking de los exportadores. Hay empresas que están exportando el 100% de lo que producen, es una información que tengo yo, digamos, no está chequeada por mí, pero la conozco extraoficialmente. No voy a dar los nombres, pero no son tantos, ¿no es cierto? Es muy sencillo, hay 4 o 5 empresas que son exportadoras, habría que ver, no solamente la cantidad que exportan, sino qué porcentaje de los que producen exportan. El barril criollo, ahora, digamos, de un punto de vista de los políticos, de economistas neoliberales, podría hoy significar un precio subsidiado hacia el consumidor o hacia el mercado interno del petróleo. Pero recordemos que durante la pandemia, cuando los barcos petroleros andaban vagando por el mundo porque no había demanda y el valor del club iba a ser negativo porque se cobraban el costo, digamos, del acopio, del depósito, del tancaje, era, claro, era superior a lo mejor 10 veces al valor negativo que tenía, pero de cero para arriba. Bueno, por otro lado, las empresas y las destiladoras estaban trabajando en un 70% de su capacidad en los últimos tiempos como una manera de presionar a la de gobierno en relación a que se suba el precio del barril criollo. Bueno, eso llevó a que si vos tenés un flujo y lo bajás, en un determinado momento se van acumulando los déficits diarios y se generó, en principio, una venta hasta una X cantidad de litros de nafta por unidad de vehículo y eso, obviamente, pasó de boca en boca y hubo una mayor demanda producto de la preocupación de la gente de no poder cerrar el tanque de nafta. Por eso me resultó muy positiva la decisión del ministro, en principio, de apuntar a cortar la totalidad de las exportaciones a partir del miércoles, si el mercado no estaba debidamente abastecido, la ley 17.319, que es la ley de hidrocarburos, prevé que la prioridad número uno de la producción de petróleo en la Argentina, sea de empresas privadas o públicas, tiene que estar destinada al autoabastecimiento. Si no hay autoabastecimiento, no podrá haber exportaciones. Es por ley. Eso dijo Massa, al mismo tiempo, Julio, que se importan 10 barcos de combustible. Sí, esto me parece que es extemporáneo, en el sentido que debió haberse previsto antes. Si PF iba a hacer una parada técnica a la destinería de Ensenada, que provee prácticamente el 30% de los combustibles que se consumen en el país, evidentemente la misma empresa, en contacto con la Secretaría de Energía, deberían haber previsto la necesidad de tomar medidas para comprar el combustible y que llegara antes de que faltara. Siendo una empresa pública y con funcionarios designados por el Estado Nacional, lo lógico es que debieron haber previsto lo que iba a pasar. Es decir, que lo que está pasando es una combinación de la especulación de las petroleras con errores de gobierno. Entonces, la brecha entre el precio del barril criollo y el coste internacional del crudo, que es motivo del conflicto de Medio Oriente, ha ido subiendo en estos días, y calculo que va a seguir subiendo hasta que el conflicto no finalice. Eso es de Perogruyo. De todas maneras, me parece muy positiva la respuesta del ministro Massa en el sentido de prohibir la exportación a partir del miércoles. Yo me parece una medida casi inédita, lamentablemente, hace mucho tiempo que eso no se ponía en práctica. Y me parece correcta la medida, lo que sí creo que debería haber un regulador al estilo de lo que puede llegar a ser Michel en aduana, un hombre que se preocupa y que es riguroso en los controles, para evitar que esto se repita. Me parece, más allá del análisis político que me cabe, que justo pasa 10 días antes de, no de una elección cualquiera, sino de un Valeo Paz, que marca una opción A y B. O sea, me parece que, evidentemente, hay una clara intencionalidad política en algunos por omisión y en otros por acción. Hay quienes, algunos compañeros que en las redes señalaban a Miguel Galucho, recordemos que fue CEO de YPF durante el gobierno de Cristina, y después se volvió un dueño de una petrolera, previo paso por Gran Bretaña. Una biografía que habría que quizá estudiar con detalle, porque no se termina de entender el rol que ha tenido, pero como que él estaba detrás de estas especulaciones. ¿Podés afirmarlo eso, Julio? ¿Tenés alguna información? Yo te diría que no me cabe ninguna duda, que es así. Y seguramente se analizan los niveles de exportación por cantidad de producción, o sea, los porcentajes de exportación sobre lo producido, no tengas duda que si no es el primero, va a ser el segundo, el que exporta prácticamente el 100% de lo que produce Vista hoy. Pero bueno, esa situación se produce desde su participación en la dirección de YPF, en el momento en que me reemplaza a mí, que era el interventor, donde hay un cambio de 180 grados de la política que nosotros veníamos llevando adelante en esos 90 días de intervención. Y creo que marco un antiguo después del gobierno de la expresidenta en materia de política energética, claramente. De hecho, la Gerencia General de Explotación de la actual YPF, por lo menos a Frontin, me consta que es un hombre de él, en el sentido de su pertenencia a equipos de trabajo. No sé quién está ahora, pero a veces pareciera que la Gerencia General de Explotación de YPF, que debería manejar intereses distintos, trabaja en concomitancia con Vista hoy, claramente. Pareciera que fuera así. A ver, déjame pensar en términos conspirativos, porque mi ley dice que va a privatizar YPF. ¿Podemos pensar que Galucho y que otros petroleros lo que dicen es, bueno, si gana mi ley, haríamos un pingüe negocio? Sí, hay un montón de consultoras también, Arceo trabajaba ahí, tiene una consultora, Carvajales, que hoy a la mañana sentí hablar también, tiene otra consultora, Carvajales estaba en lo que era en Arce en su momento, Arceo trabajó con el equipo del actual gobernador Kicillof, junto con, y de alguna manera directamente también a Alba de Asic, con Galucho. Mirá, me parece que, creo que con la decisión que tomo más, ya va a haber un antes y un después de ese protagonismo de Galucho en la política petrolerera de la Asic. Bien. Conspirativo no es, con mirar los contactos de exportación, si uno se da cuenta claramente. Vos dijiste antes, con analizar la historia del personaje, se pueden sacar conclusiones. Yo no digo que esta falta sea exclusiva de responsabilidades, pero evidentemente es un protagonista importante en materia de exportaciones. Así que... La compañía de Galucho, Julio, es vista, pero podríamos decir que atrás de él están grandes conglomerados financieros, bueno, hasta podríamos decir la corona británica, digamos, ¿hay una cuestión geopolítica detrás de este personaje? Mirá, eso no lo sé, no me consta, pero pareciera no responder claramente al interés nacional. Está claro. En este aspecto. Ahora, hablando del interés nacional, ¿por qué...? Sí, creo que de alguna manera él está coordinando en algún sentido alguna de las estrategias de las petroleras que trabajan en el país. Lamentablemente, pareciera que fuera así. Como Shell, por ejemplo. Sí, bueno, podría ser... A mí lo que más me preocupa es el IPF, porque hay que mirar bien las políticas de la gerente general de explotación del IPF, ¿no? Y eso te quería preguntar... Otra cosa, creo que también es muy importante el anuncio que hizo más ayer en relación a aumentar los niveles de biocombustible, que es un reclamo también de las provincias productoras de soja, de Córdoba, esencialmente, y en parte de Santa Fe, que me parece que en eso le doy la derecha, tienen razón. Sería muy importante aumentar el cupo. Eso lo teníamos previsto nosotros en nuestra política energética, dado que la Argentina no producía biocombustibles cuando nosotros asumimos en el 2003, y llegamos a producir casi 3 millones de toneladas de biocombustibles, de metros cúbicos de combustible, que eran exportados, inclusive en Europa y demás, con rentabilidad y que dio lugar al crecimiento de una industria importante, que después, ya desde el 2002 en adelante, fue prácticamente arrasada como política, digamos, virtuosa o proactiva, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, porque Flavia Arroyón, la Secretaria de Energía de la Nación, explicó en los últimos días que la Argentina está en un récord de producción de 305.000 barriles de petróleo diarios. Entonces, uno ve por un lado que la Argentina tiene picos de exportación y después tiene problemas de abastecimiento, incluso estamos importando combustible. ¿Por qué pasa eso y qué habría que hacer desde YPF para poder refinar más y no tener que importarlo? Por la ausencia de políticas, claramente, de administración del comercio exterior, claramente eso se ha caotizado, seguramente, por eso digo, que esta medida de restringir las exportaciones, tanto en cuanto no esté autoabastecido el mercado, me parece un primer paso muy importante y a tener en cuenta, y a tener en cuenta, me parece, en materia de protagonismo del Estado, estatístico. Y también nos debe llamar la atención y nos debe llamar a la reflexión estas políticas de generar un proceso de casi de exportación neta en cuanto al gasoducto de Vaca Muerta, el Néstor Kirchner, ese tramo que se quiere hacer para exportar gas a Brasil, que si el Estado no tiene una política muy firme en materia de administración del comercio exterior, en algún momento te diría que o va a llevar el gas a precios internacionales en el mercado interno o va a faltar el gas. Pero por eso digo, me parece muy buena la medida y también el acompañamiento del sector sindical, a la medida, es inédita, a la medida del sindicato sobre todo el petrolero privado de Neuquén y que conduce compañero Rucci y también, bueno, el histórico Guillermo Pereira, me parece una medida muy proactiva de alguna manera hablar de la presencia del sindicato a partir de generar un paro si no se resuelve el problema. Bien. Vos decís, entonces, ¿qué es histórico esto decir? No se exporta más si no se resuelve primero el abastecimiento y ponés la alarma en que hay empresas como la de Galucho que están exportando el 100%? ¿Tiene que poder controlarse? Sí, o tendiendo a ese porcentaje. Claro. ¿Cuál tendría que ser el esquema, Julio, de cuánto se exporta? ¿Qué porcentaje? Tiene que haber un precio de barril criollo, y, por supuesto, cupos de exportación en la medida que cumplan con los cupos de abastecimiento a la destilería y, fundamentalmente, que la destilería esté funcionando en los porcentajes de actividad que requieran el consumo en el mercado interno. Claro. Y que si vas a parar la destilería, porque tenés que hacer una parada técnica y mucho más. Si la empresa del Estado y estás a 10 días de un hecho electoral, tenés que prever que tenés que tener los barcos que lleguen antes de que pare la destilería, para evitar el corte. Sí, sí, sí. Y es que esta situación de estrés, en el sentido de que uno va y le dice, bueno, va a poder pagar 10 litros, entonces al otro, atrás de que se va, viene una cola de 100 coches a cargar 10 litros. Y, bueno, como te quería acordar, están todos insatisfechos y el mercado desabastecido. Ahora, YPF tiene más barata la nafta que las otras petroleras. Ahí, ¿qué hay que hacer? Hay periodistas que dicen que la nafta está barata. Uno diría, bueno, ¿qué cobran en dólares estos muchachos? No está barata, ¿no? Para nada. Pero sabemos que hay petroleras que quieren subir el precio de los combustibles. Sí, hasta ahora creo que en los últimos dos o tres meses el ministro tomó medidas concretas para evitar que YPF haga punta en los aumentos, porque lo que venía pasando durante los tres años y medio, tres años y pico anteriores del gobierno de Fernández, es que era YPF el que aumentaba primero. A mí me parece que hay que generar una política de precio de combustible sobre la base de la consideración de un valor del barril criollo que refleje el costo de producción del gas y el petróleo en boca de pozo, que es lo que siempre las empresas quieren tomar como referencia cuánto le pagan, o sea, el WTI, cuánto se paga el metro cúbico de petróleo, el barril de petróleo en Texas y no cuánto cuesta producirlo en el suelo argentino. Ese es un tema al que se debe llegar para poder saber el costo real. Y si sobre ese costo real hay que subsidiar para que el consumo no va, para que el campo produzca, para que entreguen otros recursos y otras divisas al país, o simplemente vamos a apostar a que estos tipos sigan teniendo unas rentabilidades enormes sobre la base del saqueo de nuestro bolsillo. Era la discusión que teníamos en el macrismo, ¿cuánto vale el valor, no?, cuando discutíamos tarifas. Sí, te digo que nosotros tuvimos que dar una lucha permanente en toda la etapa del kirchnerismo, por lo menos hasta el 2012, en el sentido de entender que tiene que haber un costo del gas y del petróleo. Nosotros me acuerdo que en el 2003, cuando estaba el ingeniero Cameron en la teoría de energía, se había fijado un monto de 32 dólares el barril, me acuerdo, en el 2003, que era el costo argentino. Y afuera, después de un momento, llevaba el 120. A partir de distintas crisis que se producen en el mundo, de las cuales la Argentina es víctima, pero nunca protagonista en el sentido virtuoso. Es central eso, ¿no?, porque si no, tendremos precios internacionales que es lo que nos está pasando, ¿no?, con la comida, que nos aplican precios dolarizados, pero acá vivimos en pesos. Claro, como si el petrolero que trabaja en la plataforma argentina o en el pozo, en Boca del Pozo, en la Patagonia, ganara lo mismo que el que produce el petróleo en Texas, o en Noruega, en el Mar del Norte. Eso no es así. El costo no es el costo de oportunidad, sino el costo, costo de producción. Claro, el obrero... Más que la Argentina produce el caño, Sechín produce el caño acá con Tenaris. El 90% de los materiales que componen todo el trabajo de perforación y explotación se produce en la Argentina. Hay un 10% que se importa. Bueno, eso es la parte también del costo. Pero tenemos que saber cuánto cuesta. Y si lo que cuesta, acorde a lo que tu política económica y tu planificación indica que lo que el ciudadano común de a pie puede pagar, por ejemplo, el boleto colectivo... Claro, si alinear precios, salarios... Pensaba en lo que gana un laburante... Si no hacemos eso, en un país como la Argentina, con un pueblo como el pueblo argentino, que no es un pueblo resiliente, sino resistente, va a ser imposible poder avanzar en cualquier política económica. Y para eso se necesita planificar todo lo contrario a lo que plantea el candidato Millet. Que se plantea una liberación del mercado y que no hay tal liberación. Es un sometimiento a los valores internacionales de los commodities que después se te traducen. Al costo del aceite de mesa para consumo, al costo del litro de nafta, al costo del litro de gasolio para el campo, etc. Sí, sí. Estaría por arriba de 600 pesos el litro de nafta, dijo Más ayer. Bueno, por eso. Exactamente. No, pensaba respecto, Julio, de lo que gana un laburante petrolero en Texas y lo que gana un laburante petrolero en la Patagonia. En lo que es costos de producción. Pues eso, me parece muy virtuosa, es muy importante la medida de decir, bueno, hasta aquí llegamos, si el mercado no está debidamente abastecido y al costo del barril criollo acordado, que hoy puede a lo mejor significar una pérdida de ganancia, ¿no? Una pérdida de costo. También cuando tuviste precios negativos te pagamos por arriba de valor. Y poner, por eso, digo, de todo esto me parece lo más importante, la crisis se va a superar, pero lo más importante es el antecedente de decir, mira, o resuelven esto o no hay, ya no hay mesa de acuerdo ni la cuestión de tratar de esa política acuerrista que nos llevó al sometimiento y a la entrega desde, digamos, 2015 hasta hoy. La última, Julio. Respecto a YPF, uno se pregunta, para importar menos combustible, la empresa petrolera argentina, YPF, ¿podría pegar un salto en refinar más? Es decir, en producción tendría que haber inversión, claro, ¿no? Pero en la planificación tendría que... Sí, seguramente, pero si vos, yo te digo que la destinería que provee el 30% del país de naftas, esencialmente, digas hoy, está parada por una parada técnica, que seguramente era necesaria o ponerle imprescindible. No quiero juzgar técnicamente la parada. Ahora, lo que sí digo, que si vas a parar, como empresa, tenés que decir, bueno, señor... Está claro. Tengamos los barcos. ...el escenario correspondiente. Vamos a ponernos de acuerdo para importar, porque yo tengo que parar durante tanto tiempo la parada técnica, no esperar a que el mercado se desavanceca para resolver el tema. Muy claro. Por ahí pasa. Julio De Vido... Pero creo que se va a resolver, felizmente, y de nuevo saludo la decisión del ministro de avanzar en este tema. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias como siempre, Che. Bueno, adiós. Muy bien. Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación entre el 2003 y el 2015.